Desde el año 2012, la concesionaria Ruta del Sol ha realizado capacitaciones dirigidas a las comunidades y periodistas que viven en la zona de influencia del proyecto Vial. El objetivo es brindarles herramientas comunicativas que les mejoren los procesos informativos en su labor diaria. Logramos tener la participación de más de 130 periodistas, quedaron satisfechos con la información que se les dio, con el conferencista. El tema central de la capacitación fue los medios en el mundo transmedia. Realmente lo que allí ocurre es como las nuevas formas de narrar y contar historias a través de los medios de comunicación. Quiere decir que el periodista de radio, de prensa o de televisión no trabaja con un único soporte, sino en distintas plataformas. En esta oportunidad se beneficiaron más de 100 periodistas de La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Cimitarra, Barranca Bermeja, Aguachica y los municipios del sur del Cesar, Ocaña, Río de Oro y Valledupar. Bueno, muy oportuna la capacitación porque precisamente hoy los comunicadores, por lo menos los que ya tenemos cierta veteranía, cierta experiencia, ciertos años en el ejercicio, lo tomamos como una recapitulación, como un nuevo aprendizaje. Hemos tenido la oportunidad de estar en varias capacitaciones, muy profesionales los maestros, pues hoy hemos conocido bastante acerca de la tecnología y es lo que se nos viene, es lo que se nos viene en este mundo virtual y es importante empezar a empaparnos de la tecnología y de lo que viene. Sin duda es una capacitación muy interesante porque nos actualiza con lo último en materia de comunicación a nivel nacional e internacional, con unas herramientas muy prácticas, en todo lo que tiene que ver con tecnología también, la internet. Hoy los medios regionales le captamos el mensaje, bien por la ruta del sol que nos trajo aprendizaje. La ruta del sol es grande y tiene buena gestión y siempre con estos medios está en interacción. Más de 220 periodistas se beneficiaron con las dos jornadas de capacitación organizadas en el 2015.